Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video Y en este video señores, vamos a ver todo lo que sale después del mantenimiento Así es que mínimo en este video, como siempre, 1500 likes Para seguir subiendo la información de cada miércoles Bueno, lo primero que vamos a hacer señores es ver Que eventos se nos van como tal, ok? Vamos a analizar en este caso que bueno, el evento un límite todavía le queda 4 días Con lo cual se va hasta el próximo domingo Y lo que si se nos va señores, el evento temático de la English Clubs Ahora, una peculiaridad con esto, lo más probable es que coloquen en este caso Evento de selecciones, ok? Porque estamos en fecha FIFA, con lo cual es lo más probable Ya que señores, pues como ven, también se nos va el European National Teams, ok? Con lo cual, no nos sorprendamos si van a meter, bueno, si meten en este caso Evento de selecciones, ok? Todo esto en el apartado para jugar con otros usuarios Y en el apartado contra la máquina, bueno, National Teams como ven Ya lo habían colocado, ok? Ya lo colocaron en este caso y dura todavía 4 días más, ok? Lo más probable es que esto cuando finalice nuevamente se vuelva a renovar Y en el tema, en este caso chicos, de el evento temático de España Todavía le queda 7 días, con lo cual todavía pueden conseguir sus moneditas También pueden conseguir en este caso sus programas de entrenamiento Y además, pues chicos, recordarles que esto sí probablemente se vaya a actualizar también A lo que tenga que ver con selecciones, ok? De todas maneras, ya les voy adelantando que al estar en fecha FIFA Es lo más probable, ok? Por otra parte, nos vamos rápidamente al tema de contratos Y señores, vamos en este caso a ver que tenemos pues al señor Patrick Vieira Tenemos a Larsen, al FC 24, bueno, 24-25 Todo el pack completo, Steven Gerrard Con lo cual, muchos me han preguntado Fran, ¿será que se vienen en el futuro nuevos packs? ¿Será que meten nuevos entrenadores? Nuevos en este caso, equipos completos Lo vamos a analizar más adelante Pero chicos, cabe destacar que como ven acá las fechas O sea, esto todavía le queda para rato, ok? Con lo cual, pues señores Esa es una duda que muchos me preguntaban Ya lo vamos a analizar en este mismo video Pero les voy adelantando ya que estoy acá en el juego, ok? Ahorita vamos a ver acerca de esto Y en el tema de los box draws, señores Los épicos de Holanda Le quedan cuatro días todavía Hicimos el pack opening Si no vieron el video, por acá les voy a dejar una tarjetita En donde, señores, se armó la locura Y luego, los que sí se van son los épicos de la JL Que nadie ha lanzado, yo creo Nadie se ha vuelto loco en lanzar en esta basura de jugadores Y se va también los Player of the Week de esta semana En donde estuvo Dani Olmo, el señor Takefusa Kubo, ok? Y por otra parte, pues también nos despedimos de los Showtimes World Player of the Year, ok? O mejor conocido como el Balón de Oro En donde metieron, pues, a las mejores cartitas, ok? Y en el tema, en este caso, de contratos nominativos Pues todavía nos queda 21 días Una tragedia Pero señores, acompáñenme a ver Lo que ya se ha revelado acerca de los Player of the Week Y sí, señores Tenemos básicamente esta imagen ya confirmada por los señores de Konami En donde, quiero que comentes el minuto donde estás viendo esto Y al costadito, colócame ¿Quién crees que es el primer jugador Player of the Week de la Champions? Que sí, regresa a los Player of the Week de la Champions Y además, el que está abajo de, en este caso, Player of the Week Verdecito que es de las ligas Te voy a dar 5 segundos No me hagas trampa Comenta ahorita, ahorita Te queda 4 Te queda 3 Te queda 2 Te queda 1 Y bueno Si has comentado Te voy a revelar cuáles son, en este caso, los dos jugadores Y... Estos dos son, señores Por parte de los Player of the Week de la Champions Tendríamos al señor Víctor Gioquerez Metió hacktrick frente al Manchester City Con lo cual, regresa a la Champions League, señores Ya saben, los últimos Player of the Week serán estos Y el confirmado ya es el señor Víctor Gioquerez Y el de color verdecito, el de las ligas Es el señor Vinicius Junior Metió hacktrick Lo más obvio es que le van a sacar, en este caso, una carta Así es que esta imagen ya está revelada Los dos primeros Player of the Week confirmados Serán estos dos, ok Pero ya tenemos la lista completa Gracias a toda la muchachada que hace las predicciones Bueno, antes de nada Acá está la cartita con la celebración guapa La verdad es que está espectacular, señores Esta imagen Y también tenemos la de Don Vinicius Junior, ¿no? Que consiguió un hacktrick ahí Ahora, la lista completa Antes de nada Esta imagen la vamos a dejar para la parte final, ok Pero un pequeño spoiler ya Señores, en este caso Tenemos básicamente la lista completa Que sería esto Primero, Player of the Week de color verdecito En donde tenemos, en este caso, la predicción ¿Ok? ¿Qué predicción tenemos? Pues miren Primero, ya está confirmado que Vinicius es el Va a llegar sí o sí Los demás podría ser El señor Bruno Fernández Lee King Dani Parejo Tenemos a Di María Joao Pedro Noises King El señor Ismael Saibari Manuel Valeri Jasper Silesen Y el señor Samet Akaidin Son los de la predicción Que acompañarán al señor Vinicius Junior Y veremos cuál sale, ok Ahora, ¿por qué pueden salir estos? Porque como ven Debajo de cada carta Que le agradezco al creador Básicamente De esta predicción Pues señores Es que tenemos Literalmente lo que hicieron El fin de semana, ¿no? Por ejemplo Bruno Fernández Gol y asistencia Lee King Dos goles Una asistencia Y así sucesivamente Di María yo creo Que es candidato A que salga también Y por parte de la Champions También tenemos lo mismo Podría acompañar Al señor Guio Queres Pues lo que vendría a ser El señor Jules Koundé Tres asistencias Jamal Musialá Tenemos a Luchito Díaz Que podría llegar Malik Tiau Tenemos a Jan Sommer Víctor Guio Queres De más hasta decir Los Ángel Correa Nicolo Zaniolo Y luego tenemos a Tilo Querer Malik Tilman Y el señor Nicolás Koundé Estos de acá yo creo Que van a venir varios Así es que ya lo tenemos Confirmado al señor En este caso Guio Queres Pero veremos Que otros jugadores Acompañan Tenemos una segunda Predicción Gracias al amigo También Junipez Y como ven En los Player of the Week De color verdecitos Que son de las ligas Del fin de semana Se coincide mucho Con la que sacó El otro crack Con lo cual Lo más probable Es que básicamente También tengamos Estos Así es que chicos Atención a estos Porque yo creo Que se viene Un Player of the Week Interesante al menos Y claro Acá también tenemos El tema de la Champions Que como ven Los dos cracks Que hacen las predicciones Han coincidido En que van a Bueno Está Mustialá Va a estar Luchito Díaz Va a estar Jules Koundé Con lo cual Lo más probable Es que van a salir Vamos a ver Cuáles son los Player of the Week Que vienen potenciados Pero señores Para mí Ese Víctor Guio Queres Lo quiero probar Que es la nueva sensación Y toda la cosa Así es que chicos Estas son las predicciones Y también los Los dos Player of the Week Ya confirmados Por parte de los señores De Konami Llegamos señores A uno de los momentos Que toda la muchachada Está pidiendo Frank Que épicos Podemos esperar Esta semana Pues de arranque Gracias al amigo En este caso Pro y Futbol Todos estos de acá Que están viendo Son los que básicamente Falta que salgan En el juego Ok Ahora Tenemos en este caso A la MSN Tenemos a los Italian Guardians Tenemos a la Spanish Guardians European Attacks European Mediocampistas Italian Mediocampistas English Mediocampistas Y tenemos en este caso Algunos de los Daily Games Que posiblemente Lo van a colocar Pero señores También tenemos De algunas regiones Mira Brasilia Para los que son de Brasil Les van a dar Un nuevo Romario Y cosas por el estilo Pero señores Estos son los que quedan De arranque Tengo que decirles Que si esperan La MSN esta semana No creo que salgan Porque estamos En fecha FIFA Y además El aniversario En este caso Del Barcelona Es a finales de mes Lo más probable Es que a finales de mes Pues lancen En este caso El tema de la MSN Con lo cual Para mí Yo creo que lo pueden lanzar Señores El jueves 28 de noviembre Yo creo que va a ser El día donde Vamos a celebrar El aniversario Del Barcelona Y además van a lanzar En este caso El box draw Con lo cual A partir de ahí Cualquiera de estos Pueden salir Ok Recuerden que esta semana Salió en este caso Los holandeses En donde la verdad Es que no están nada mal Pero como ven chicos Pues quedan Los Italian Guardians Podrían meter los Italian Los Spanish Los European Attacks No sé De todos los que están acá La verdad Para mí Ya los únicos Que me hacen mayor ilusión Son sin duda alguna La MSN Porque de ahí Claro Está el Spanish Guardians En donde tenemos a Ferrer Tenemos también a Roberto Carlos Está interesante Pero la verdad No sé Para mí El que más ilusión Me hace es la MSN También están los european Mediocampistas En donde está Iniesta En donde está Xavi Ahora No se sabe Una cosa muy importante Señores Si realmente Van a venir la MSN En un solo box draw Porque estamos haciendo Mucho Mucho Como se dice Mucho ánimo En que si Si lo van a colocar Imagínense No Y combinan En este caso A Iniesta A Xavi Y a Messi En un box draw Sería la mayor tragedia Pero de todas maneras Estos son los que quedan Así es que chicos Pues para que más o menos Sepan Ok Y hablemos De los nuevos directores técnicos Veremos una nueva versión En este caso Del señor Hansi Flick ¿Será que lo van a colocar Señores? Pues no lo sabemos Porque tenemos en este caso A este director técnico Que podría llegar Así O también podría llegar Como en este caso Señores Un Pues Un club Pack Del Barcelona O sea Podrían meterlo De esta manera Así como lo metieron Con el Arsenal No descartemos A lo mejor Aprovechan la fecha FIFA Y lo colocan O esperan En este caso Al aniversario De todas maneras Lo veremos Pero señores Es lo que Acá tenemos una predicción Que podría salir Y por acá también tenemos A otros packs premium Que podrían salir Como Bueno Lo que vendría a ser El Bayern de Múnich El Manchester United El Milan Y el Inter del Milan Junto al Barcelona Que son De los De todos los seis Club partner grandes Son los cinco Que faltan Porque el Arsenal Ya salió Con lo cual De todas maneras Estemos a la expectativa Y para finalizar Hay una imagen En este caso De la Copa Messi Que se ha hecho Un poquito viral Por ahí Y muchos dicen Vendrá en este caso Como evento Y toda la cosa Pues señores En tema de eventos No creo que lo vayan A colocar Ok Porque esta imagen Que me estaban compartiendo Varios que dijeron Que no Que ha salido Por una versión Del eFootball Y toda la cosa Y yo les digo No Lo más probable Es que no tengamos Pero de todas maneras Es que Conociendo a Konami No van a colocar Ok Y si llega Será bueno Ver una Copa Messi Pero Y Konami La verdad es que En tema de eventos No le mete muchas ganas Así es que señores Esto es todo Lo que tenemos Para después del mantenimiento Comentenme Que les parecen Los nuevos Player of the Week Y señores Como siempre Apenas estén Todas las novedades Les traigo todo Dejen su like Y si ya subí las novedades En estos instantes Te está apareciendo Ahora mismo Ve a ver el video Que chicos Seguro que se armó La tragedia